La bolsa mexicana de valores, DMV, terminó con una baja de 0.76%, con lo que logró tener un comportamiento defensivo frente a los desplomes registrados en los mercados de Estados Unidos, debido a un incremento en la aversión al riesgo. En cifras preliminares de cierre, el SIP-BMV Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, principal indicador accionario de la BMW, se ubicó en 48.136.18 unidades, con descenso de 359.04 puntos respecto al nivel previo. Los índices de Estados Unidos terminaron con fuertes caídas, de los cuales el Dow Jones perdió 3.15%, y el Standard & Poor's 500 bajó 3.29%, y el Nasdaq ganó 4.08%. Gracias por ver el video.